Hola a todos los que se están conectando, bienvenidos. Estamos esperando a que se vayan conectando de a poquito y comenzamos ya. Les recordamos desde ya a quienes están conectando, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para mejorar la conexión. Ahí van llegando. Bienvenidos a los que se suman en estos momentos. Estamos esperando unos minutos antes de comenzar las presentaciones. Bienvenidos nuevamente. Ya vamos en 12 participantes. A los que se conectan, recién les cuento que estamos esperando que se conecten algunos más y vamos a comenzar en unos minutos. ¿Se escucha bien, verdad? ¿El audio? Súper. ¿Les parece que comencemos? Claudia, Michelle, Connie, las personas se van a ir sumando. Yo creo que a medida que vayan pasando los primeros minutos y así no retrasamos las presentaciones. ¿Ya? ¿Qué parece? Bien, comenzamos. Bienvenidos a todos los que están conectados a este conversatorio sobre literatura y género que estamos organizando en el marco del lanzamiento del libro La niebla y la mar, escrito de mujeres en cuarentena. En cuarentena. Les recuerdo a todos, por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para mejorar la conexión. Y en términos prácticos les comento desde ya que las preguntas que ustedes tengan, los comentarios que tengan sobre las presentaciones que hoy veremos, pueden dejarlas en el chat para retomarlas hacia el final de este conversatorio. Bien, en primer lugar me presento, mi nombre es Jimena Reyes, soy coordinadora de gestión bibliotecaria de la Biblioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica. Para aquellos quienes no conozcan nuestro programa, Biblioteca Escolar Futuro es un programa del sistema de bibliotecas de la Universidad Católica que tiene como objetivo participar activamente en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes de todo Chile, a lo largo de todo el país, mediante la generación de bibliotecas escolares o puntos de lectura. También mediante la generación de actividades académicas y culturales que van en directo beneficio de los estudiantes y de su entorno más cercano, de su familia, de sus profesores y de los mediadores de lectura. Hoy estamos reunidos acá para lanzar el libro La niebla y la mar, escrito de mujeres en cuarentena, y generar también una reflexión en torno a dos conceptos macro que este libro de alguna manera visibiliza, que son la literatura y su vínculo con el género. En función del tiempo les voy a hacer como un breve panorama de lo que será la presentación del día de hoy. Vamos a contar con tres expositoras. En primer lugar expondrá Constanza Allente, que es encargada de Biblioteca Escolar Las Cruces. Ella nos hablará un poco sobre el proceso creativo desde donde surge el libro La niebla y la mar. En segundo lugar contaremos con la participación de Claudia Andrade, quien es doctora en literatura, docente y también escritora de libros juveniles, quien nos hablará un poco sobre los conceptos de literatura y género y los vínculos que podemos establecer entre ellos, también entregando un panorama actual. Y en tercer lugar contaremos con la participación de Michelle Vergara, quien es jefa del área sociocomunitaria de Biblioteca Escolar Futuro, área encargada de vincularse directamente con las bibliotecas de regiones y desde donde sale también este trabajo en conjunto con Constanza, cuyo resultado es, entre otros muchos, el libro que hoy estamos presentando. Para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a comenzar con las presentaciones, recordándoles a todos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para mejorar la conexión y también recordándoles que todas las preguntas que tengan para las expositoras las pueden ir dejando en el chat y las retomaremos hacia el final de la presentación. Bien, vamos a comenzar con la primera exposición. Como ya les comentaba, Constanza Allende es encargada de Biblioteca Escolar Futuro en Las Cruces y ella nos hablará un poco sobre el proceso, la metodología del trabajo que permitió como resultado final el libro La niebla y la mar, escrito de mujeres en cuarentena. Jony, no te quiero quitar más tiempo, así que tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Jime, muchas gracias a todas por estar acá, Claudia, Michelle, mucho gusto. Y bueno, como Jime ya les contaba, les voy a presentar un poco de qué se trató este proceso de la elaboración del libro. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, este fue un trabajo que de alguna forma tuvimos que acomodar en principio de año. Estaba propuesto hacerlo desde el área sociocomunitaria, un trabajo autobiográfico con mujeres dentro del territorio. Entonces, vista las características de este año, tuvimos que hacer una adaptación para poder trabajarlo a distancia. Y bueno, nos reunimos un grupo de ocho mujeres, madres de acá del litoral central, residentes entre las localidades del Quisco, Punta de Tralca, Isla Negra, el Tau y las Cruces, y comenzamos un proceso de primera etapa. Bueno, mejor voy a decir las diapositivas. El taller maternando es un primer trabajo de autobiográfico de la planificación anual, mujer y territorio. Y dada la actual crisis sanitaria, los cambios que ellos produjeron dentro de los hogares, dentro de todos nuestros sistemas de organización, nos hizo darnos cuenta como del... O sea, quisimos identificar el rol de la mujer como madre también dentro de las casas. Y este trabajo se desarrolló en tres grandes etapas. El primero que fue como una especie de acompañamiento, todo lo hicimos, realizamos como por medio de Zoom, o de distintas plataformas digitales, donde comenzamos haciendo reuniones para ver en qué estado estaba cada una de estas mujeres que se aventuraron en participar dentro de este taller. Y comenzamos a realizar una autobiografía del proceso que estaba haciendo estar maternando en cuarentena. Entonces, ese proceso duró alrededor de un mes, en donde nos reuníamos semana a semana por medio de la plataforma que ya les había comentado. Y hacíamos una especie de introspección respecto a nuestras experiencias de vida y también respecto como tratando de identificar más que nada los aprendizajes que nos estaban entregando esta nueva modalidad de estar en la casa criando, educando, trabajando y bueno, sacando adelante nuestras vidas. Después, dejamos de reunirnos día como semanalmente, que también debo señalar que fue bastante complejo, porque tener tiempo como para poder reunirse dentro de todas estas exigencias era sumamente exigente, digamos, estábamos en un nivel de exigencia bastante alto. Entonces, nos reuníamos por las noches y las sesiones duraban alrededor de una hora. Terminó después de cinco semanas eso y comenzamos a escribir. A escribir esta identificación como de los distintos aprendizajes que habíamos tenido, pero también tratando de transformarlos en cuentos. de esta manera poder compartir así nuestras experiencias de vida y también dejar como la posibilidad de darle una vuelta a lo que estábamos viviendo, como mujeres, madres, en estos tiempos. Y después pasamos a una tercera etapa que tiene que ver con el cómo entrelazamos estas historias y le dimos forma a este resultado que ahora es lo que estamos lanzando, que es el libro de la niebla y la mar. Y en esto me quiero detener igual para agradecer el trabajo colaborativo y el equipo que se dio atrás de esto, porque si bien las autoras fuimos mujeres madres de acá, de litoral, el equipo de la BF estuvo detrás de todo el trabajo de edición, de diagramación y de montaje de lo que hoy día estamos viendo. Y bueno, entrando un poco en los relatos y en los cuentos, me gustaría leerles una parte de uno de los libros, son ocho cuentos, ocho cuentos o escritos literarios, hay algunos que son más relatos y otros que tienen más el formato de cuentos, pero este en especial retrata un, no sé, una... algo que vivimos todas, digamos, algo que retrata bastante como el ser madre o ser mujer o ser humano, digamos, también. Pero Bergamota siempre tenía problemas al enfrentarse con las tareas domésticas. Veía en ello el reflejo de una presencia etérea, semejante a lo que podríamos considerar como un fantasma, que le recordaba la sumisión de su linaje. El machismo de sus genes, el sufrimiento de las mujeres de su familia, el sometimiento de sus energías y vidas para aquel rol. Desde pequeña había decidido rebelarse frente a eso, repudiar y renegarse ese patrón, evadir. Sin embargo, desde el evadir, o sea, más que evadir, es volver a vivirlo y darle una resignificancia, digamos. El proceso de la transformación de estos relatos en cuentos tiene que ver con eso, con la idea de poder transformar esto que estamos viviendo de una manera bastante como, puede ser visto como súper violenta también, en donde recibimos todo el mandato como social en nuestras manos y en nuestras existencias en el momento en que decidimos criar y decidimos ser madres. Bueno, acá les muestro una fotito de las participantes, de quienes escribimos y algunos testimonios en donde nos cuentan como que escribir desde la crisis y la pandemia y el aislamiento social de alguna manera nos libera y nos conecta con otras mujeres que venían enfrentando lo mismo. Eso fue dado en el primer momento en donde hicimos este grupo más de contención, donde nos íbamos contando y empezamos a trabajar sobre nuestras autobiografías. Pero también nuestras experiencias nos llevan a querer resignificar nuestro rol y papel de madres en estos tiempos. Y ahí eso tiene más que ver con el momento en donde estábamos más creando desde nuestra, o sea, dándole como un nuevo vuelco, una nueva significancia a los procesos que veníamos enfrentando. Bueno, creemos también como que mediante la reforma de esta intimidad podríamos realmente lograr desmontar las distintas escaladas de violencia que vivimos como mujeres. Y bueno, otra característica, o sea, otra cosa que me gustaría comentarles respecto a este cuento es que como autoras también decidimos poner todos los plurales en femeninos. Entonces, el ejercicio de leerlos también es bien interesante lo que ocurre cuando podemos, o sea, nos ponemos en el plural como femenino, como algo que está tan asimilado como que cuando hablan de los todos y nos tenemos que sentir incluidas. Nosotros quisimos darle la vuelta en este ejercicio de cuento de libro y lo hicimos al revés. Pusimos todos los plurales en femenino y con eso también tratamos de mostrar un poco esta mirada más desde la visión desde el género también, en donde nos queremos también mostrar cómo o hacer un ejercicio de reflexión en torno a cómo nosotras vamos construyendo nuestras historias y cómo nosotras vamos asimilando la vida que nos ha tocado vivir desde el ser mujer, desde el ser madre. Desde el ser madre también como, siempre he visto como una opción. O sea, nos agrupamos un grupo de madres, pero no es como determinante desde el género femenino, sino que en esta oportunidad lo hicimos porque también creemos como que de alguna manera somos el sostén de toda la sociedad, de toda la sociedad. Entonces, eso. No sé si me queda algo más, pero un poco eso fue la construcción de este libro. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Es muy interesante, yo creo, sobre todo para las personas que todavía no conocen este trabajo, ver cómo desde esta serie de talleres de trabajo comunitario, de trabajo grupal, surge una creación literaria que muestra, visibiliza el mundo femenino, sobre todo en un contexto tan particular como el que hoy estamos viviendo. Y también destacar cómo el lenguaje y el uso que tú decías de los plurales en femeninos nos destaca y visibiliza aún más el rol de la mujer, ¿no? Y cómo desde los femeninos estamos viviendo esta crisis. Yo les recuerdo a todos y les agradezco a todos los que están conectados en este momento, les recuerdo que si tienen preguntas, comentarios sobre las exposiciones, en este caso sobre la exposición de Connie, por favor las vayan dejando en el chat y las tomamos hacia el final de la presentación. Quiero dar el paso ahora a Claudia Andrade. Claudia es doctora en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile, es diplomada en alfabetización académica, la enseñanza de la escritura en la educación superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en literatura y licenciada en lengua y literatura hispánica por la Universidad de Chile, docente y escritora de narrativa juvenil. Claudia también es fundadora, una de las fundadoras del grupo La Otra LIJ, que es un espacio que reúne a expertos en literatura y que está desarrollando permanentemente contenido, crítica y análisis en torno a la literatura infantil y juvenil, sobre todo en Chile. Les voy a dejar en el chat el sitio web de La Otra LIJ para que aquellos que no conozcan esa iniciativa puedan visitarlo y conocer un poco más del trabajo de Claudia y de su equipo. Hoy, Claudia va a participar con nosotros haciendo una reflexión en torno a estos conceptos macro de literatura y género y vinculándolo obviamente con el panorama actual y cómo se está desarrollando, sobre todo en nuestro país. Claudia, te dejo la palabra. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a Constanza, Michelle y Jimena por invitarme a ser parte de esta actividad. Y mi intención es invitarlos a reflexionar partiendo de frases de investigadoras, de abogadas, de escritoras, todas ellas mujeres, por supuesto, y a partir de eso hacer un viaje y comentar ciertos aspectos que nos van ocurriendo a la hora de hablar de literatura y género. ¿Ya? Lo primero es, ¿verdad? Partí con Elena Cafarenaca, la abogada de la Universidad de Chile, una de las consideradas como iniciadoras, ¿verdad? De un primer feminismo acá en Chile, con esta frase, la mujer debe luchar por sus derechos sin considerar que le estén haciendo un favor. ¿Por qué es interesante partir desde esta reflexión? Porque efectivamente cuando uno se hace preguntas y dice, bueno, yo conozco mujeres en la historia, cuando iba al colegio o estaba en la universidad, ¿aparecían mujeres en los libros que leía? Yo estudié, por ejemplo, literatura y dentro de las lecturas obligatorias de los ramos, yo solamente recuerdo haber leído a Virginia Woolf, a María Lisa Bombal y a Gabriela Mistral, a nadie más. Y yo estudié en una universidad pública, ¿ya? O sea, como que, y pública que se dice, ¿verdad? Pluralista. Entonces, uno se podría hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasaba, por lo menos en mi época, cuando yo estaba estudiando, que parecía ser que la literatura, la filosofía, la historia, todo estaba, siempre estaban los hombres. El canon era predominantemente masculino. La historiadora norteamericana, Joan Wallach Scott, escribió un texto que se llama Género e Historia, en 1992. Y ese texto, por ejemplo, hace, ilumina desde la historia esto, a lo que apunta Elena Cafarena con la frase que escogí. Que, aparentemente, lo que nos ha pasado es que, por milenios, o sea, desde que entendemos el origen como de la cultura, si es que se puede estipular un origen como claro, nosotros hemos estado enfrentados a la historia escrita así, lo voy a poner en el chat como para que me entiendan la idea, como History, ¿verdad? His, en inglés, significa su, de masculino. Entonces, efectivamente, hemos estado siendo construidas y la historia de la literatura, de las ciencias, de todo, todo construido desde la mirada del varón. Entonces, en ese sentido, las mujeres hemos sido construidas siempre desde esa perspectiva y desde esa perspectiva, por ejemplo, nos han visto siempre en roles sociales específicos, la madre, la esposa, la hija, la hermana, la abuela, etcétera. Y dentro de ese rol, también, con una mirada muy dicotómica, es decir, o nosotros somos las buenas mujeres, estas mujeres ángeles, las que se encargan del hogar, las que están para proteger y cobijar, y por otro lado, las malas mujeres, las que llevan, verdad, la perdición al hombre, además. Entonces, en ese sentido, la historiadora lo que nos empieza a apuntar es que la historia de la historia de la humanidad ha sido escrita desde la perspectiva del hombre, por lo tanto, ha dejado invisibilizada la participación de las mujeres en momentos significativos del desarrollo, verdad, de la humanidad. En ese sentido, por ejemplo, voy a pasar ya a la otra ahí, eso, en ese sentido, por ejemplo, cuando Julieta Kirbut, socióloga y activista feminista chilena, nos hace esta invitación en Tejiendo Rebeldías, que es un texto póstumo, pero que retoma varios de sus escritos, ella nos dice, el mundo de la política, la economía, la organización y la participación, es un mundo mediatizado y aquí también ella asume el tema de los roles, por el padre, por el marido, por los hijos. Es decir, las mujeres, al ponerlo en esa posición, las mujeres están en la otra posición, la madre, la esposa, la hija. La recuperación del mundo, dice, en gran parte, ajeno a la mujer, tiene que ser una recuperación de lo vivido cotidiano. Una de las cosas que también, por ejemplo, destaca Joan Wallach en este libro de género y historia es que cuando las mujeres empezamos a darnos cuenta de esto y empezamos a construir lo que ella llama, lo voy a escribir también en el chat, her story, o sea, como la historia desde ellas, hemos tenido que hacer un ejercicio que, de reconstrucción, es decir, casi como arqueológico, de ir hacia atrás y empezar a buscar qué hemos hecho las mujeres. Por ejemplo, hay un libro conocido, publicado acá en Chile, siempre olvido, por quién, yo soy muy mala para los nombres, así que si alguien se acuerda, lo pone en el chat, que se llama, y ellas también escribieron periódicos, que lo publicaron acá en Chile y que aborda la creación de periódicos en nuestro país hechos por mujeres, o por ejemplo, más allá, por ejemplo, de las revistas femeninas como la revista Margarita, sino que periódicos que siempre han sido como pensados desde lo masculino. Entonces, la invitación de Julieta Kirkwood y en cierta medida apunta a lo que dice Joan Wallach acá en Género y Historia, hay que reconstruir nuestra historia y en reconstruir nuestra historia primero hay que hacer lo justo o no un rescate, es decir, rescatar para ver también la representatividad. Por ejemplo, yo en el colegio, muchas gracias a Alejandra Poe, yo sabía que alguien iba a saber quién había escrito el libro. Claudia Moreno, entonces, la escritora y las mujeres y ellas también escribieron periódicos. Por ejemplo, preguntarnos, en ciencias, ¿hay alguien más aparte de Marie Curie en su época? ¿De qué nombre nos acordamos? de Pasteur, de Fleming, de Bohr, de Rutherford, de Méndez, y de repente como una anomalía entre medio al matrimonio ocurrió. Después, por otro lado, vámonos a nuestra historia, cuando hablamos de la historia de la independencia de Chile. Se nos vienen nombres como los hermanos Carrera, entre ellos quizás Javiera Carrera, los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, bueno, Bernardo Higgins, San Martín, y ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué hacían? ¿Quién era Paula Jaraquemada, por ejemplo? Entonces, nuestra pregunta es, en los colegios, estamos, si acá hay docentes, por ejemplo, ¿estamos relevando el papel de las mujeres en la historia de nuestro país? En literatura, ya mencioné, por ejemplo, lo que pasó cuando yo estudié literatura, pero, en el fondo, esto, aunque pareciera ser como anecdótico, sigue ocurriendo. Si uno analiza los currículum, no solamente universitarios, sino también escolares, no existe paridad en la elección, por ejemplo, de las lecturas complementarias u obligatorias de los diferentes currículum. Y una de las luchas es justamente la representatividad. No estamos hablando de que haya que escoger 50 y 50 como si esto fuera una normativa, sino que escoger y presentar representatividad. Incluso, es más, dentro de los mismos hombres siempre se escogen hombres blancos, eurocéntricos, generalmente, el cano. Entonces, en ese sentido, lo que nos invita con Joan Wallach con Construyamos Nuestra Historia es que la construyamos desde también de nuestra experiencia cotidiana. Es decir, desde nuestros espacios entrar al espacio público. No transformarnos como en un nuevo como personaje, ¿verdad? Como una máscara masculina y usar las estrategias patriarcales para entrar al espacio patriarcal, sino de que desde nuestra propia subjetividad, desde nuestro propio espacio, nuestras experiencias del día a día, entre ellas, por ejemplo, la maternidad como la no maternidad, entrar en estos espacios y empezar a no solamente allá al rescate, sino a hacer una injerencia y que esa injerencia sea visibilizada. Por ejemplo, en este sentido, siempre recuerdo el texto de Svetlana Alexievich que en la guerra no tiene rostro de mujer, menciona en cierta medida como, por ejemplo, estos discursos de las glorias de los ejércitos, de las glorias de la guerra, nunca toman en cuenta la historia de los otros y los otros los que no son los hombres de la guerra. ¿Qué les pasaba a las mujeres en la guerra? Recién ahora estamos viendo cómo se están develando que nosotros siempre lo hemos sabido cómo se violentaba a las mujeres antes, durante y después de una ocupación de un territorio. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en el contexto de la lucha mapuche donde nosotros vemos cotidianamente a las mujeres que intentan vender sus productos en el centro de Temuco y que son expulsadas de ese centro solamente por ejercer una actividad que no es netamente femenina pero que tiene que ver con la cultura y tiene que ver con el tipo de rol que tienen las mujeres dentro del contexto de la cultura mapuche. En ese sentido, entrando ya más en términos como de lo literario, Úrsula Calewin que es una escritora del área de la fantasía en su libro Contar es escuchar que fue recientemente publicado en español menciona varias cosas que a ella le ocurrían en su época cuando empezó por ejemplo a ser más nombrada dentro del círculo de escritores hombres de fantasía. Pensemos por ejemplo el referente con Tolkien o con Lewis de las Crónicas de Narnia. Entonces, por ejemplo, dentro de ese contexto ella menciona en este libro que si una mujer hablaba y ocupaba más del 30% de la conversación los hombres ya sentían que ella dominaba la conversación el 30%. Y ella, por ejemplo, en ese mismo texto menciona lo siguiente dice si dos mujeres seguidas digamos reciben alguno de los grandes premios literarios anuales las voces masculinas empiezan a hablar de confabulaciones feministas de corrección política y de la decadencia de la imparcialidad de los jurados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto cuando ha ganado una mujer? Algún concurso de que no es que esto es por una cuota de género esto es por la moda esto es porque es que ahora tenía que ganar una mujer entonces pucha este pobre hombre que lleva harto tiempo ya no tiene los espacios se le están cerrando las puertas entonces es interesante también cómo se incomoda la masculinidad frente al posicionamiento que están teniendo las mujeres y el hecho de que están usando su propia voz no solo ya en el espacio privado sino en el espacio público. Yo quiero traer acá a colación por ejemplo a propósito de la literatura un comentario hay varios libros interesantes de analizar en la escritos por hombre sobre la historia de la literatura chilena entonces les voy a traer solamente un comentario de Pedro Nolasco Cruz que en 1940 por ejemplo en estudios sobre literatura chilena hace este alcance a propósito de una de las tres escritoras que él incluye en este libro que es Inés Echeverría y dice respecto de su escritura esto de poco tiempo a esta parte son relativamente numerosas las señoras y señoritas que escriben novelas cuentos viajes páginas íntimas en esas producciones desahogan afectos un tanto románticos con la timidez y delicadeza propias de la mujer lo cual induce al público a recibir esas obritas con benevolencia y galante cortesía lo cierto es que acá 1940 yo todavía les voy a traer un ejemplo del año pasado donde todavía nos tratan de que escribimos obritas de que todavía lo nuestro es muy íntimo y que todavía la crítica o la mirada masculina es con benevolencia y con cortesía es decir como siempre esto es una cosa menor acá por ejemplo no podía dejar de no aludir al libro cómo acabar con la escritura de las mujeres de Johanna Rass donde ella sintetiza varias estrategias desde el mundo de lo masculino para invisibilizar la escritura de mujeres primero no lo escribió ella es decir no claramente acá la ayudó alguien un hombre dos ya ella lo escribió pero no debería haberlo hecho o sea está transgrediendo una norma ya bueno ya ella lo escribió pero no es un artista de verdad porque los artistas de verdad son los hombres o ya ella lo escribió pero solo escribió ese libro y no publicó nada más no tiene una gran obra ella lo escribió pero solo es interesante por un solo motivo porque quizás en ese libro logró hablar de ese tema que al hombre crítico le llamó la atención ella lo escribió pero hay muy pocas como ella y esto que nosotros vemos acá sintetizado de que Johanna Rass lo desarrolla a lo largo de todo un ensayo este libro es una especie de ensayo nosotros nosotros lo vemos por ejemplo en cosas como hay autorías inexistentes las mujeres tradicionalmente se han cambiado y se han puesto seudónimos de hombres para poder publicar pensemos en George Sand en la época de Víctor Hugo y Balzac pensemos en Fernán Caballero pensemos en A.M. Van Arp que es Luis May Alcott la escritora de Mujercitas que también necesitó perdón que también necesitó publicar en un comienzo con un seudónimo pensemos otras estrategias de invisibilización publicar solo colocando el apellido como Colette y uno no sabe si es hombre o mujer o solo con las iniciales como J.K. Rowling sugerencias además que son desde las editoriales para para camuflar el hecho de que se trata de mujeres quienes están detrás de esa escritura vamos más allá cuando la crítica habla de nuestros textos por ejemplo cuando hablaron de Marta Brunet la elogiaron porque tenía una prosa viril esa fue la palabra que usaron la crítica de su época es decir era una prosa similar a la de los hombres y no intimista y parece sentimental oide que es como el imaginario de la escritura de las mujeres en ese sentido la potente charla TED que está abierta verdad y con subtítulos las invito a verla de Chimamanda Ngozi que es una escritora es una escritora nigeriana verdad en esta charla TED dicha en 2009 el peligro de la historia única ella nos advierte lo siguiente dice el relato único crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos sino que incompletos convierten un relato en el único relato y es a eso a lo que nos hemos visto enfrentar a las mujeres que parece no solamente hemos sido invisibilizadas sino que hay un relato único de la historia único de la historia de la literatura único de cómo debemos escribir y si no nos amoldamos a esos términos entonces no escribimos como como se espera que lo hagamos entonces en ese sentido yo dejo esta invitación final de Chimamanda que es que las historias se importan e importan porque no solamente porque han sido utilizadas para desposeer y calumniar sino que también para facultar y humanizar y pueden restaurar la dignidad perdida entonces en ese sentido libros como el como el que vamos a presentar hoy es un libro que apunta a esto a rescatar desde el espacio de la costa chilena mujeres madres en plena pandemia en su día a día con esta niebla espesa que las está verdad angustiando solo como para cerrar la idea hace un por este proyecto duró casi dos años participé en un proyecto de de escritura de escritoras mujeres que se dedican a a hacer relatos de ciencia ficción fantasía y terror después este proyecto fue ideado por la ventana del sur que es un colectivo que trata de justamente visibilizar estas estas narraciones en el mundo literario actual que surge verdad el 2017 acá en Chile y imaginarias que es la primera antología es el resultado de muy similar a lo que se ha hecho en este en este espacio de ustedes que constaba constanza desde un taller primero y de ahí de un trabajo que duró varios meses de edición de reescritura de repensar lo que está ahí en el prólogo de imaginarias aparece esta pregunta ¿realmente existimos como escritoras o seguimos siendo imaginarias en este mundo? y la respuesta que se da en ese mismo prólogo es no no somos imaginarias somos imaginativas tan hábiles en la literatura de imaginación y especulación como cualquiera esto es muy interesante porque en paralelo a que se publicó esta antología apareció un texto que los invito las invito a leer para que vean que esto que les acabo de leer sobre Pedro Nolasco sobre que nos tratan que escribimos obrita y que hay como condescendencias del espacio de la crítica masculina todavía lo encontramos hoy poco tiempo después de publicado del libro en paralelo siempre olvido bien los meses aparece un texto que se llama las 10 dificultades a la presencia de autoras femeninas en la literatura de ciencia ficción chilena publicado por un chileno y entre las 10 dificultades que tenemos las mujeres al momento de escribir ciencia ficción es uno que no tenemos las mismas ansias de gloria que los hombres dos que los hombres son más maduros que nosotros y que pueden tratar temas más profundos y relevantes tres que las mujeres no tenemos prácticamente presencia en las carreras técnicas y matemáticas por lo tanto desconocemos temas que tengan que ver con de interés dentro de la ciencia ficción y cuatro y esto fue quizás el que dentro de todos que son todos muy desde una mirada muy peyorativa respecto del trabajo de las mujeres en la escritura es este y que tiene que ver con esa crítica elegante y benevolente que el entorno masculino que lee sus textos tiende a ridiculizarlas en silencio o a buscar el amor de la escritura es decir si le elogia la obra es porque siente atracción física hacia él o sea no entonces yo dejo acá la invitación a no solamente a reencontrarnos con esta historia que nos han ocultado es decir yo creo que todas hemos tenido la experiencia en el colegio o en la universidad o en la vida cotidiana de que pareciera ser que todo ha sido escrito hecho pensado filosofado por hombres y no es así las mujeres como dice acá no somos imaginarias ya tenemos un espacio físico ocupamos territorios hacemos verdad muchas más cosas de lo que se ve somos de hecho me gusta mucho el título que escogieron somos esa niebla pero pertenecemos a esa la gran mar ya no el mar sino esa gran mar y en esa niebla que transitábamos las mujeres éramos fantasmas en la historia y en las ciencias y en la literatura y en las artes pero ya no más la niebla no es eterna y no es inmutable la niebla se puede dispersar y este libro es una invitación a eso a leernos desde nuestros territorios a construirnos desde nuestras voces a escuchar a nuestras ancestras y la escritura por favor nunca lo olviden es de por sí ya un acto de rebeldía pero un libro escrito y publicado es además una revolución muchas gracias muchas gracias Claudia por tu presentación bueno es muy interesante todo lo que tú nos planteas hoy en día es fácil encontrar todavía esta crítica masculina hacia las creaciones literarias que vienen desde lo femenino creo que tu exposición nos permitió nos permitió hacer un análisis completo desde la historia desde cómo hemos sido invisibilizadas permanentemente y cómo trabajos como el de imaginaria trabajos colaborativos también como el de la niebla y la mar permiten visibilizar el mundo femenino y también ser un acto como tú dices revolucionario en ese sentido por lo mismo sumamente necesario y valioso yo los invito a todos los que están conectados ahora por favor a dejar sus preguntas en el chat para que las retomemos hacia el final de las presentaciones ahora vamos con la última exposición está a cargo de Michelle Vergara ella es jefa del área sociocomunitaria de biblioteca escolar futuro que es el área que trabaja en conjunto con las bibliotecas escolares futuros que hay en regiones una de ellas biblioteca las cruces en este trabajo en conjunto surgen los talleres que nos comentaba Constanza al principio talleres desde donde obtenemos este resultado final que es el libro la niebla y la mar hoy Michelle nos va a comentar un poco va a hacer una reflexión en torno a cómo estos procesos creativos son también procesos de transformación social que podemos observar desde la perspectiva de género Michelle tienes la palabra gracias Jimé por la presentación antes de partir Constanza ¿me escuchas? quisiera ver si podríamos proyectar el libro porque gente se conectó después entonces para que lo puedan ver comparto la pantalla ¿sí? ¿sí? ¿puedes? sí y si quieres explicar nuevamente un poquitito para la gente que llegó después dale bueno este libro es fruto de un trabajo colaborativo como estábamos comentando de ocho mujeres madres residentes del litoral central que trabajamos dentro de los primeros meses de pandemia marzo-abril en un proceso de talleres como de autobiografía sobre la experiencia de maternar en confinamiento y luego los transformamos todas estas experiencias en la posibilidad de cuentos de cuentos unidos todos como entrelazados por una idea común que tiene que ver con lo que presentaba un poco Claudia con respecto al tema de la niebla y de esta nueva realidad que llegó y que nos oscureció un poco nuestra nuestra forma de vivir y cada relato tiene una ilustración que fue muy bien trabajada también por una de las participantes por una amiga mujer muy capa que hizo una ilustración para cada para cada cuento cada cuento que es una historia cada cuento que relata parte de la vida de un grupo de mujeres de acá del litoral ahí tomamos algún extracto de este para comentar respecto al tema de la tarea de cuidado y las labores domésticas también como se han visto súper acrecentadas y nos hemos visto súper sobrecargadas como mujeres pero también con este ganas y como esperanzas y con la capacidad recreativa o sea y creativa que tenemos las mujeres de darle una vuelta a nuestra realidad y poder encontrar tanto como aprendizajes y también experiencias de vida que en el fondo nos van describiendo describiendo y para nosotras también fue un proceso muy enriquecedor porque nos ayudó también a ordenar bastantes ideas y situaciones que estábamos enfrentando dentro de la pandemia y ese es el último super y ahí está la contraportada donde todo ya está más claro y vemos hasta unas coiris y ballenas al final super constanza gracias bueno estaban preguntando por ahí donde podían ver el libro que va a estar descargable en nuestra página web y bueno nuevamente mencionar que las ilustraciones fueron realizadas por Eloisa Moncada que por ahí estaban preguntando quién era la autora de las ilustraciones que están muy muy bonitas bueno dicho esto entonces yo voy a partir con mi presentación estoy compartiendo pantalla ¿ven bien? super ¿sí? perfecto bueno yo les voy a hablar de la literatura dentro de un proceso que facilita la transformación social en el fondo siempre pensar la literatura como una herramienta que nos da paso para poder movilizar tanto recursos personales como sociales con grupos y comunidades bien entonces para partir hay dos pilares básicos para las personas que trabajamos en espacios comunitarios y es entender la literatura como bien lo explicaba Claudia Andrade hace un rato desde una perspectiva crítica de hecho me emocionó mucho tus últimas palabras Claudia cuando decías que escribir es un acto de rebeldía y finalmente tener un libro publicar un libro es revolucionario yo creo que es completamente necesario ver la literatura desde 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 ahí en el fondo para entender que en sí misma puede ser un proceso de transformación social ahora bien cuando nosotros trabajamos con grupos o comunidades por supuesto que no es un proceso que se dé fácil ni de un día para otro es un proceso que requiere tiempo bueno también Claudia nos mencionó cuando hablaba de imaginarias que es un proceso largo no es instantáneo tampoco es lineal es un proceso que va avanzando con avanzando y retrocediendo al mismo tiempo y precisamente en esa fricción que se da ocurren estos cambios de esta posibilidad de cambio y esta movilización de recursos además bueno es un proceso situado por supuesto pero además mientras más participativo es más tiempo requiere y sobre todo cuando trabajamos en espacios empobrecidos donde la escritura la creatividad y la lectura no viene dado por el contexto dada las desigualdades del país y del mundo entonces estos son dos pilares fundamentales para entender cómo poder abrir un espacio grupal o comunitario donde se trabaje con la literatura hacia la transformación social voy a ver si puedo un poco lento ya entonces bueno cómo lo hacemos tengo aquí algunas claves y consideraciones si nosotros ponemos la literatura al centro entendemos que como profesionales o gestores culturales diseñamos un espacio para desarrollar este proceso escrito y creativo ¿verdad? pero ese espacio que está diseñado y construido para eso que es altamente flexible está dentro de un contexto social histórico y político donde se sitúa el sujeto y observar estos espacios tensionarlos y hacerlos dialogar es lo que nos permite la problematización socioemocional ¿cómo lo hacemos? por supuesto no hay recetas no existe un manual pero yo tengo algunas claves o consideraciones que hemos levantado en conjunto desde la práctica que hacemos dentro del área sociocomunitaria bueno este es un libro que estamos presentando pero nosotros habitualmente generamos estos procesos con diferentes grupos de comunidades entonces bueno primero lo que hay que hacer conocer el contexto social histórico político donde se sitúa el sujeto la sujeta en este caso que es la circunferencia más grande ¿por qué? porque tenemos que saber cómo se desarrolla la vida en esos espacios cuáles son las pautas los códigos de representación que permiten reproducir la vida de manera constante y aquí tengo una cita que me parece que es muy explicativa que dice conocer el sujeto conocer el contexto social histórico político donde se sitúa el sujeto es ese ir y venir entrar y salir el transitar por situaciones y acontecimientos de la vida interrogándose sobre ella y acerca de las formas de sobrevivir es una de las claves para entender el proceso de construcción del conocimiento social y cultural la investigación social comunitaria toca comprenderla como una praxis de generación de conocimientos como un movimiento dialéctico de acción reflexión acción donde los sujetos rescatan descubren recrean el sentido de sus prácticas y discursos por supuesto que nosotros también tenemos que ser como muy conscientes de donde nosotras también nos estamos parando pero lograr entender cómo se interroga como dice acá la vida en esos espacios cómo se producen estos acontecimientos desde un movimiento dialéctico de acción reflexión acción en el fondo lo que pasa en ese lugar no es azaroso sino más bien nos dice siempre algo y tenemos que estar en esa constante reflexión continuo esto que implica supone el deseo de participar de manera activa en la construcción de mundo de estas personas con las que nosotros estamos trabajando en el fondo aquí conocer el contexto histórico social y político no es una práctica vacía sino siempre está dotada de un sentido político que es donde yo estoy participando en cómo el otro o las otras construyen su mundo desde una perspectiva de género como bien lo decía Claudia hace un rato por supuesto desnaturalizar roles y estereotipos pero además conocer cómo se evidencia la interseccionalidad tanto permite visibilizar los múltiples aspectos que coexisten y construyen en el ser mujer en el mundo no todas las mujeres somos iguales no todas las mujeres nos construimos de la misma forma hay ámbitos esenciales en la construcción de ser mujer que tienen relación con la forma en que se jerarquizan los cuerpos que es raza género y clase entonces finalmente observar cómo estos distintos ámbitos se tensionan se dialogan es parte de poder generar un trabajo que apunta a ser la transformación social por último el principio de la no estandarización es decir el uso diferente de estrategias y técnicas de acuerdo al grupo como ya les decía no es lo mismo por ejemplo trabajar con mujeres residentes en la región metropolitana a trabajar con mujeres de las cruces por ejemplo como en el caso de Constanza o trabajar por ejemplo con mujeres del centro penitenciario femenino como es otro de nuestros proyectos entonces las estrategias que se utilizan son distintas las técnicas que se utilizan son distintas etcétera si nos vamos a la segunda circunferencia que había en el diagrama anterior nosotros diseñamos y construimos un espacio idóneo ¿te va algo? hay alguien sí alguien ya les recordamos mantener sus micrófonos en silencio por favor bueno altamente flexible como decía en el fondo bueno quiero insistir en la idea de que no hay manuales es la única forma de saber cómo se desarrolla esto es haciéndolo no hay otra manera de entregar como una receta pero sí hay unos hay aspectos claves que es la generación de vínculos y espacios amorosos de aprendizaje genuinos que permitan reconocer al otro y romper con el principio de la reificación social es decir es sumamente importante que dentro de los grupos dentro de las comunidades donde se trabajen los procesos literarios y creativos permita conectarnos entendiendo que la herida de la otra es también mi herida y no somos seres individuales que estamos simplemente viviendo y respirando y generar un vínculo genuino quiere decir que efectivamente a mí me interesa lo que tú estás sintiendo viviendo porque en cierta medida también es lo que vivo yo desde una mirada de género podríamos hablar de la construcción de las osororos que logre conectar y sanar nuestra vida arquetípica que tiene que ver con la instalación de un sistema patriarcal ¿cómo se logra? por supuesto desde el lenguaje corporal y verbal el lenguaje siempre nos dice mucho entonces por ejemplo un ejemplo puede ser muy básico pero si alguien me está hablando yo no puedo estar mirando la hora no puedo estar pensando en qué es lo que tengo que hacer después sino estar ahí en ese momento presente la manera de resolver conflictos es sumamente importante siempre generar este espacio de comunión no juzgar no fomentar la competitividad que tiene relación con formas de cómo se desarrolla el sistema patriarcal y neoliberal además bueno respetar el propio ritmo ya que se remueven aspectos constituyentes del ser y no todas las personas avanzan del mismo modo a veces pasa que uno abre heridas muy profundas que a veces las personas no tenían resueltas y se provoca un choque y ahí tenemos dos posibilidades se avanza y se provoca esta transformación y esta movilización o puede ser traumante y la persona decide desertar y es sumamente delicado y también hay una responsabilidad ética de las personas que trabajamos en estos espacios de no dejar abiertas heridas que luego no podemos cerrar entonces es súper importante ser muy consciente con el ritmo y ir viendo siempre cómo se avanza sobre la marcha nosotros por ejemplo con constancia pensábamos que en principio podíamos hacer este libro en tres meses nos dimos cuenta que vamos todo el semestre desde marzo a agosto precisamente por eso y eso también nos habla como de la importancia de respetar los cíclicos porque no todo funciona tan rápido como uno quisiera o como nos dicen que tiene que ser ya luego en el centro de esto que es la literatura y los procesos creativos fomentar el diálogo desde la relación constante con la propia realidad y hay que poner en palabras con las disposiciones existentes sabemos que no todas las personas tienen cubiertas como las bases de una educación que permita poner en palabras lo que están sintiendo pero con las disposiciones existentes poner en palabras y es una forma de liberar el pensar que puede producir esta realidad pero en paralelo a esto no solamente hacer como el nexo de como lo que estamos creando lo que estamos leyendo nos interpela sino también dar la posibilidad de imaginar otros mundos posibles porque es sumamente importante no caer como en esta desesperanza constante de que esto está mal entonces ya no tenemos cómo seguir dar siempre la posibilidad en el diálogo literario de cómo podemos construir un mundo diferente fomentar la creación como una manera de devolver el lugar que tenemos como mujeres aquí es lo que decía Claudia Andrade hace un momento quienes somos que sentimos donde estamos que queremos comunicar y desde aquí no hay cabido al juicio o a la clasificación de la creación como decía Claudia es algo de cómo de mi mundo interior sale a lo público y se posiciona en lo público y tiene relación con comprender la obra literaria también como un elemento que nos pertenece a todos y a todas en tanto es una creación que nos expresa en un momento determinado es una forma de ser visible en lo social desde lo que yo quiero ser es una posibilidad de crear una forma una imagen un todo digamos que nos pertenece y que sale a lo público desde ahí y para terminar tengo una cita de Audrey Lord de la transformación del silencio en lenguaje y acción que creo que bueno a propósito de la interseccionalidad por supuesto creo que es muy representativa y dice y por supuesto que tengo miedo porque la transformación del silencio en lenguaje y en acción es un acto de autorrevelación y siempre parece estar lleno de peligros pero mi hija cuando le hablé de nuestro tema y de mis dificultades me dijo háblale de como nunca eres una persona entera si guardas silencio porque siempre está ese pedacito dentro tuyo que quiere salir y si sigues ignorándolo se vuelve cada vez más irritado y furioso si nunca lo dejas salir un día dice basta y te da un puñetazo en la boca desde adentro finalmente con todos nuestros trabajos no solamente trabajamos con mujeres pero si por ejemplo con adolescentes que están en internación provisoria o cerrada de cenave finalmente lo que buscamos es eso como sacas lo que estás sintiendo lo que estás pensando desde una perspectiva crítica para que justamente ese puñetazo en la boca no aparezca desde adentro sino más bien sea una herramienta de poder encontrar las fugas a lo que actualmente conocemos así que eso muchas gracias muchas gracias Michelle por la presentación pudimos observar acá el trabajo en términos macro este trabajo colaborativo con la biblioteca escolar de las cruces entendiendo la teoría que hay detrás del resultado final de este libro hay un trabajo hay un pensar hay un reflexionar hay en la presentación de Michelle claves bien no se busca hacer un manual sino mostrar algunas claves específicas para desarrollar este tipo de trabajo que tiene resultados tan gratificantes como el que nosotros estamos presentando hoy en día con el libro La niebla y la mar veo que no hay preguntas así que vamos a hacer algo distinto yo quiero invitar a las expositoras a que nos puedan quizás hacer una reflexión final o quizás destacar algo en particular que quisieran dejar como cierre de esta presentación no sé si Claudia Connie Michelle quisieran agregar algo que quizás por tiempo no alcanzaron a decir en su presentación ni que les parezca importante destacar aquí yo más que de mi charla a mí me gustaría si está la ilustradora acá que nos comente sobre el proceso de ilustración a mí me gustaron mucho los relatos pero en particular creo que el diálogo que establecen con las ilustraciones que los van acompañando es un diálogo muy muy intimista y por favor entiéndanme intimista no desde la perspectiva de la crítica patriarcal que miraba en menos no intimista y significativo entonces me dio la impresión por el chat que ella está acá y me gustaría si es posible que nos comentara un poco que yo creo que eso también es parte del libro Sí por supuesto Eloisa si puedes habilitar tu micrófono mi cámara Elo Eloisa ¿Estás por ahí? Elo no estaba preparada para esto nunca le dije ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí ahí sí o no sé Connie Elo ¿Me escucha? Sí te escuchamos súper bien te escuchamos ¿Aló? Sí ahí está ahí te escuchamos Elo ¿Aló? Sí ¿Eloisa? Parece que ella no escucha muy bien Chicas pero quizás ustedes mientras tanto podrían comentarnos algo del trabajo de de Eloisa Michelle o Connie Sí mira la Elo bueno fue participante activa de todo este proceso ella es muy buena amiga mía entonces estuvo apoyando desde un principio esta loca idea de hacer reuniones bajo todas las presiones que teníamos entonces luego de luego de trabajar los cuentos o sea el proceso de ilustración claramente fue una vez que los cuentos ya estaban terminados si bien a algunos les faltaban como algunos detalles y algunos procesos como de edición no sé gramática cosas así el conjunto como de la idea que se quería exponer ya estaban realizados entonces la Elo los leyó y fue haciendo ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, te escuchas Ya, no me puedo ver pero ya pues no sé termina de decirle que iba a ir a decir la pregunta o sea sí pues se quiere profundizar un poco más en el proceso de cómo hiciste cada imagen o cómo llegaste al resultado del conjunto de elementos que dibujaste para presentar cada cuento digamos Claro lo que hice básicamente fue tomar cada texto que me entregaron y resaltar en el fondo una acción que resumiera lo más importante del texto en el caso por ejemplo de la tribu encontré que el clímax de ese relato era cuando llegaban a un lugar entonces dejábamos como la niebla en el fondo y lo que viene en el futuro hacia adelante que no lo vemos entonces queda como el misterio y en general eso buscaba hacer la conexión como que la imagen relatara lo que veíamos en el texto por relatar lo del texto en la imagen Súper Gracias Quisiera añadir algo como la importancia del todo el proceso fue súper participativo entonces siempre las ilustraciones fueron conversadas con todas las escritoras de cada cuento y en eso también como hablar de la flexibilidad de la ilustradora de generar una obra que represente al escrito y a la obra en general más allá de lo que ella pudiese considerar como o más allá de lo que ella pudiese sentir y lo menciono porque no es tan fluido estado en otros procesos donde a veces hay ilustradores que tienen una imagen o generan una emoción lo que están viendo y quieren generar esa ilustración y acá eso no fue entonces también es como parte del mismo proceso creativo que se dio y que además quedó muy bonito gracias no me escuchaba no sé si alguno de los participantes de los asistentes tiene alguna pregunta para las expositoras nosotros pudimos ver bueno en esta actividad en el fondo el objetivo era poder observar entender el trabajo creativo de primera fuente con Connie como encargada de vez las cruces entender también la teoría que hay detrás del trabajo con comunidades que fue lo que nos comentó Michelle en su charla y también desde ya lo literario entender la relevancia de estas creaciones que destacan las voces femeninas y en el fondo cómo podemos vincular algo tan actual que se está haciendo ahora con un proceso histórico macro que en el fondo permanentemente ha invisibilizado el mundo femenino yo mientras tanto si alguno se anima a hacer una pregunta en el chat les comento el libro va a estar disponible para descarga gratuita en nuestro sitio web les dejé el link de nuestro sitio bibliotecaescolarfuturo.uc.cl nosotros ahí publicamos las actividades que estamos desarrollando muchas de esas actividades también son de abierta a todo público como la de hoy también nos pueden seguir en redes sociales nos buscan como bibliotecaescolarfuturo en facebook instagram twitter y en nuestro canal de youtube y también se pueden si llegaron tarde a esta charla o si quieren compartirla con alguien que no pudo estar acá la charla va a quedar grabada y disponible en nuestros en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para que puedan revisar el contenido y conocer un poco más sobre el proceso de la creación de este libro tan bonito que hoy les presentamos yo no sé si alguna de las expositoras tiene algún comentario alguna reflexión final para ya ir dando cierre a la actividad a mi me gustaría bueno por supuesto agradecer a Claudia Andrade por aceptar nuestra petición pero destacar como la importancia de que varias disciplinas trabajen en la misma línea yo creo que eso es la lo positivo de este trabajo porque ahí finalmente se transforma en un proceso de transformación social cuando hay especialistas en literatura por ejemplo como Claudia Andrade o como tú Jimena que siempre nos estás dando ese foco en nuestro trabajo Constanza de antropóloga yo soy trabajadora social entonces como desde diferentes disciplinas podemos ir generando estos movimientos que apuntan a mejorar en el fondo el contexto en el que estamos viviendo así que eso muchas gracias muchas gracias Michelle acá Romina quiero hacer un comentario que quiero leer antes de que finalicemos dice las quiero felicitar por darle una voz a las mujeres de regiones en base a ello me gustaría saber cuál fue la experiencia de estas mujeres costeras cuáles fueron las reflexiones que tuvieron en el proceso claro algunas reflexiones quizás Connie nos puede contar más directamente o dar una respuesta más directa a esta pregunta bueno yo justamente quería agregar un poco a lo que estaba comentando Michelle como desde el equipo más transdisciplinario darle las gracias a estas ocho mujeres que se quisieron aventurar en profundizar sobre sus propias heridas sobre sus propios dolores sobre sus propios malestares y hacer este trabajo bueno no fue nada sencillo la verdad fue bastante como complejo tenía una una complejidad bastante alta sin embargo quisieron seguir adelante quisieron ahondar en su propia introspección y desde esta introspección darle como la faceta más creativa a esto y transformar metaforizar todo eso que se estaba viviendo y tratar de de plasmar un aprendizaje y ese aprendizaje en el fondo está dentro de cada uno de los cuentos si tú los lees puedes ir identificando qué es lo que esa mujer está viviendo y qué es lo que esa mujer te quiere transmitir con una como con un nuevo con una nueva mira con una nueva oportunidad o sea desde la dificultad y desde toda esta neblina niebla que nos tenía súper atosigadas privadas de libertad privadas de no sé de apoyo porque las escuelas estaban cerradas le di cómo le dimos cómo hicimos esta transformación desde nuestra propia capacidad de creativa desde ser mujeres y darle una nueva mirada a esto y convertir estas hermosas historias en el resultado final que tenemos ahora hoy en día en nuestras manos o en nuestros computadores también espero que algún día lo podamos imprimir y bueno eso darle las gracias a estas ocho mujeres que participaron y que llegaron hasta el final con este proceso que fue un proceso largo complejo pero que finalmente tenemos el resultado y que lo podemos compartir y que ese era uno de los objetivos finalmente del taller de dejar una especie de manifiesto una especie de un fruto un algo que pudiésemos nosotras compartir para poder mostrar una parte de la experiencia que significa ser mujer criando bajo la presión de la pandemia y la crisis sanitaria que enfrentamos este año así que bueno eso agradecer a las a las chicas que alguna de ellas están acá y bueno a las profes a Claudia Andrade muchas gracias por todo el análisis y a Michelle por todo el apoyo permanente y al equipo de la BEF tanto desde comunicaciones y a todas muchas gracias por hacer esto posible gracias Connie bueno yo quiero cerrar creo que Bárbara es una de las autoras voy a leer su quizás Connie me puede confirmar eso Bárbara comenta en el chat agradecer la instancia tanto a la biblioteca que tiene una preocupación activa por generar estos espacios creativos como a Constanza quien guió el taller fue un proceso enriquecedor de mirarnos hacia adentro y sacar la voz como se mencionó por ahí fue un trabajo colaborativo y finalmente eso me parece lo más valioso con esta idea con esta reflexión de Bárbara una de las autoras de uno de los cuentos de esta antología quisiera cerrar esta instancia agradecer a las expositoras a Constanza a Claudia a Michelle las ganas de participar con sus presentaciones agradecer a las autoras de estos cuentos que vamos a poder ver pronto en nuestro sitio web agradecer a las ilustradoras y también destacar bueno lo que se dijo en algún momento que este es el resultado de un trabajo colaborativo justamente todos quienes de alguna manera participamos en alguna instancia somos mujeres así que estaba justo pensando eso tanto el equipo que coordina Michelle con Constanza como el equipo de Biblioteca Escolar Futuro el apoyo que recibimos desde el área de comunicaciones de Biblioteca José con la diagramación del libro etcétera es un equipo femenino al 100% bueno y solamente recordarles que pueden visitar nuestro sitio pronto pronto va a estar el libro allí para su descarga gratuita muchas gracias a todos quienes participaron los invito a estar atentos a nuestras redes sociales porque pronto estaremos publicando nuevas instancias como esta para que puedan asistir y compartir hablar sobre literatura y biblioteca muchas gracias a todos que estén muy bien gracias 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 gracias